Hoy día recibimos la visita del Ceremi de Salud de nuestra región, don Pablo Ortiz, y de la encargada de epidemiología del equipo de salud regional, para analizar la situación del aumento de casos en San Vicente. El Ceremi hizo un análisis a nivel regional y manifestó que estamos en una situación de brote, pero que a la vez es menor al brote que tuvimos cuando recién empezó la pandemia. Por lo tanto, él hizo un llamado a cierta tranquilidad y a mantener la responsabilidad del autocuidado. Al analizar específicamente el aumento de los casos en San Vicente, es por familias, y esto tiene que ver con las reuniones sociales, más que el ámbito laboral. Por lo tanto, yo quiero reforzar el llamado, es decir, evitemos reunirnos con las familias cercanas, sino que estemos los que estamos en el grupo familiar. Hoy día estamos en una situación de pandemia que, aunque estemos en verano, no se nos tiene que olvidar. Yo sé que esto es difícil, porque la gente se quiere, la gente tiende a verse, pero tenemos que hacer lo posible por mantenernos en nuestras casas. Por lo tanto, más que asustarnos, tenemos que ser responsables frente a esta situación. Es la única manera que podemos reducir los riesgos, ¿no es cierto?, de una enfermedad que aún está con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hoy día tuvimos una reunión de coordinación con el CRM de Salud y el alcalde, donde le informamos las acciones que nosotros estamos realizando para tratar de controlar en los casos de COVID aquí en la comuna. Le contamos que estamos haciendo 460 PCR a la semana en distintos sectores, tanto en la plaza de armas, en la feria y en algunos lugares, en algunas poblaciones, para tratar de detectar los casos que están con COVID, no están informados. Además, ¿no es cierto?, tenemos un dispositivo que toma todos los días en el CEFAN, gente PCR, y aquellas personas que tengan síntomas, cualquier síntoma que aparezca o tenga sospecha de COVID, se deben dirigir al SAR, ¿no es cierto?, y ahí se lo van a tomar inmediatamente el PCR para darle tranquilidad y aislarlo, ¿no es cierto?, a la gente. Lo importante es que la gente que esté contagiada o haya tenido contacto estrecho, haga la cuarentena correspondiente, que se mantenga en su vivienda con todas las medidas de seguridad e insistir, ¿no es cierto?, que todos tomemos todas las precauciones. El distanciamiento social, el uso de mascarilla, el alcohol gel, ¿no es cierto?, y el lavado de manos son fundamentales. Sobre todo, ¿no es cierto?, evitar las reuniones familiares o sociales donde se han producido los casos aquí en la Comunidad de San Vicente. Estamos preocupados, estamos encima, hemos visto efectivamente al alcalde y a su equipo de salud muy comprometidos en esto. Hemos también diseñado todo un sistema para el traslado de muestras, de tal manera que esto permita que las muestras sean procesadas rápidamente y tener el mayor tamizaje posible de la población. Pensamos que con todas las medidas que está tomando el alcalde y su equipo, con todo el apoyo de la Seremia de Salud de la región, en los próximos 10 días vamos a generar un control de todo este brote que ha tenido la Comuna de San Vicente, de tal manera que esto no siga aumentando. No ha llegado el peor momento, tuvimos momentos mucho más asiagos, mucho más complejos en la Comuna y en la región, por lo tanto estamos trabajando para que esta cuestión no empeore, pero requerimos que cada una de las personas y habitantes de esta comuna pongan de su parte y sean muy responsables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!